No más víctimas, merecemos la paz. No tiene sentido que nos sigamos matando como hermanos, que sigamos manchando los círculos de la historia con sangre inocente, porque la guerra impone el temor, y cuando logremos vencer el temor, entonces florecerá la libertad, porque esta patria no quiere más miembros mutilados por golpes de pasión. No más víctimas, merecemos la paz.